Ya estoy de vuelta y vamos con las venas, como os he dicho antes, que es el siguiente paso. Voy a comprobar que lo estáis viendo bien. Vale. Bueno, voy a empezar con las venas de la cabecita. Este paso podría habermelo saltado, pero bueno, lo vamos a hacer. Porque las venas se las podéis hacer donde os apetezca, ¿vale? Y como queráis hacersela vosotros. No tiene que ser en las venas que yo le voy a hacer ahora, ni mucho menos. Porque hay a quien no le guste muy delante de la cara, madre mía. Supongo que estaréis escuchando un ruido de una obra que tengo aquí al lado. Tengo una obra, de repente música fuerte. De repente en el vídeo anterior pasaba el tren, pasaba un helicóptero, madre mía. Me da la sensación de que esta va a ser la música de fondo que voy a tener en el vídeo, desgraciadamente hoy. A ver, las venas, como ya os he dicho, hay gente que no le gusta porque las tengan por la cara. O más al lado, lo que sea. Eso ya lo que vosotras veáis. Vosotros hacéis las venas como las hacéis habitualmente, ¿vale? Yo las voy a hacer para mostraros que es el siguiente paso del clip étnico, ¿vale? Eso ya lo que sea. Eso ya lo que sea. Menos mal que de vez en cuando se para la obra, madre mía. Y la verdad, no puedo cerrar la ventana. Porque hace un calor horrible. Si no os gusta hacerle tantas venas, no le hagáis tantas, ¿vale? De todas maneras, se va a notar poquito, como os digo, porque ya sabéis que lleva todo el tiempo oscuro. O sea que se van a notar bastante poquito. O sea que se van a notar bastante poquito. Yo, de todas maneras yo. ¿Qué es lo que se van a notar? No, no, no. Gracias. 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 Bueno, pues la cabeza ya la tendríamos. Espero que más o menos lo estéis viendo bien, pero bueno, de todas maneras no es que sea uno de los pasos más importantes porque las venas ya sabéis hacerlas seguramente, claramente. Así que bueno, vamos a hacer la de brazos y piernas. Gracias. 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 Así que. Ya sabéis. Dale a like. Y suscribiros a las que no estéis suscritas todavía para que yo os pueda avisar cuando suba el video. Chao.